Como entre las olas de un mar embravecido Así ha navegado con sus velas rotas mi barca en el olvido Pero me quedan fuerzas para luchar contra el viento y la marea Mantendré mi rumbo y así navegaré Inmenso mar, te cruzaré y hasta la orilla iré luchando con tus olas Y llegaré a mi destino final Donde me espera el verdadero amor Donde me espera el verdadero amor Como entre las olas de un mar embravecido Así ha navegado con sus velas rotas mi barca en el olvido Pero me quedan fuerzas para luchar contra el viento y la marea Mantendré mi rumbo y así navegaré Inmenso mar, te cruzaré y hasta la orilla iré luchando con tus olas Y llegaré a mi destino final Donde me espera el verdadero amor Donde me espera el verdadero amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!